¡Hey! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Ya tenía ganas de grabarles Draven hace muchísimo tiempo, así que pues vamos a darle con Draven, el poderosísmo Draven, en la midlane. Esperamos salga bastante bien, porque ese personaje es bastante squishy, es un papel, es una de carry. Y al inicio... bueno, a lo largo del tiempo ha tenido uno que otro nerfeo, para evitar que se lo lleve en fase de líneas, en la toble. Así que con unas Tavis, prácticamente logra tener un impacto brutal. Uy, aquí hay que correr. Aquí hay que correr el truco. Lástima, chicos, lástima. Tuvimos que ahí gastar el flash. Es lo que les digo, al inicio esa cosa mucho daño no hace. Pero bueno, salió bastante mal, 0-2. Ay, de las dos kills te la lleva el laner enemigo, es que es increíble, va. Es que la suerte que yo tengo, loco, para jugar a estas partidas, es impresionante. Esto es Taraisi. Dice, si no fedeas, ganamos. Ah, ok. Quieres que no fedee, pero regalas dos kills. Eres imbécil, o algo así. Bueno, vamos a seguir acumulando la gloria. Porque ya saben que Draven consigue más oro. Oro adicional, dependiendo de cuántas glorias tenga. En un momento que conseguimos kill. Vamos a pegar aquí. Vamos a ir, de esa forma. Vienen una Briar jungla, así que eso podría ser un problema. De haberme traído el Ignite. Bueno, vino a gankear, pero nos llevamos una kill. Y le dejó la línea bastante mal, así que estamos bien, de momento. Ya casi conseguí el nivel 3. Un poquitito y conseguí el nivel 3. No, qué mal que ese minuto se haya metido ahí. Pero vieron que conseguí oro adicional. Así que pues, eso. Y alguien me flasheó. Creo que fue la Briar para aturdirme lo más pronto posible. Y que no mate al Zaylas. Como digo. Ir acumulando. Targas. Y si tenemos robo de vida, pues robo de vida ahí. Cada vez que atradiremos, vamos a curar mucho. Al final, la Q de Draven son básicos potenciados. Completamente potenciados. Sin más. No lo quiero dejar farmear es nada, este tipo. Creo que la Briar viene nuevamente. Tenemos una ventaja. Y la ventaja se llama el rango. He visto midlaners que lloran porque juegas una de carry mid. Cuando en realidad, pues ambos son de rango. Ahora que sacas un Zaylas, ¿cómo le juegas contra un level en Gunasir? Que se humillera a Mollera fácilmente si no sabes jugar contra rangos. Vamos a picotearle. No encontrarás nada mejor. Lástima. Bueno, 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 bueno. El A.C. tiene varias kills, pero no logra sacar ventaja como tal. Sino que está esperando el jungla todo el rato. Deberíamos congelarle. Va 3-1. O sea, ni con la heal que consiguió ha podido realmente sacar una ventaja. De hecho, creo que le sigo sacando XP. Voy a quitar hacia adelante. Porque quiero ver si consigo cortar el back. Eso mismo. ¿De qué nos va a servir cortar el back? Pues... Ah, cuidado. Forzarlo en TP o sacar plaquitas. A ver, tiene 3 kills. Debería poder hacer algo en realidad. ¿Qué? 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 Me ha sacado un poquito de robo de vida para irme apurando. Pero los intercambios. Ahora sí que me flasheó el abrear. Pensé que hace rato me había flasheado. Ya muerto 3 veces. Y voy a decir, Bru... Pero por qué... Wow. Está brutal esto de la ayuda al midlaner enemigo, eh. Una completa locura. Ok, acabo de conseguir más oro de kill. Eso... Esta partida va a ser puro campeón. Claro que podría jugar más defensivo, pero... Realmente tengo bastante ventaja. Y menos mal me llevé la kill ahí, porque conseguí... A... Activar la... La pasividad del Draven. Y llevarme oro adicional. Mmm... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me preocupa... ...la R del Malphite. Y el Zaylas. Ay, ay, ay Esa kill fue bastante regalada Por parte del Silas Se ve el daño del Draven Una vez comprado La espada larga, ¿no? Igualmente quiero Ir activando esto de aquí Porque Vamos a estar potentes Chicos Me maxeó la W Para conseguir velocidad de ataque Creo que vienen A intentarlo ayudar En efecto, ya vienen para acá Vamos Maldita sea, loco ¿Para dónde tira esa habilidad? Jesús, loco Pero, ¿cuánto ayudo va a recibir ese tipo, eh? De aquí no te voy a dejar Tranquilo Wow, man ¿Cuántos gankeos, loco? Demasiada ayuda, loco Es terrible Ya tengo mi primer ítem El Silas Bueno, el Silas Lástima Que no le logré Impactar con la R Siento que realmente Tampoco mi equipo está Teniendo nada Están teniendo un solo impacto Porque matamos a la Kai'Sa Y la Briara está todo el rato aquí Y bueno, apenas tenemos un Un dragón Voy a hacerme bastante Robo de vida en esta partida Ojo con Con el daño Que no os pincé al minion Lo deja a uno de vida Así Se debe mover uno Menos mal Iba a estar easy La bot Según este Según el tankens Iba a ser fácil, eh Me encanta Mi trabajo ¿Alguien quiere morir? Wow Pensé que me ayudaría Pero Terrible Terrible Gente Yo realmente pensé Que me ayudaría A viviarlo Pero no Se fue Se fue al río No se acerqué Porque no hay Como ven aquí No hay Nada No hay nada que hacer No había O sea Es que ni siquiera había Acampamentos No man Sobrevivió Sobrevivió Wow Bueno La bot le ha regalado Cuatro kills Al Silas Y tras eso Estoy dos contra uno En la midlane Complicada la cosa Chicos Pero imposible Quizás en algún momento Pueda hacer algo El problema El problema va a ser Que tanto Labriar Como Jax Me pueden saltar En cualquier momento No queda más Que ir agresivos La verdad La bot ya perdió Menos mal Estaba easy ¿Saben qué es lo más curioso? Que Labriar ha estado Toda la partida En mid Y la bot perdió Dos versus dos Y yo estoy ganando A pesar de ir dos Contra O sea Yo soy uno Contra dos Wow Horrible eso Es bastante tarde Amigo Digo Sideless Y ahora Al final Recuperado Quiere saltar con la Aquí tengo que curarme Acabo de llevar Una racha Muy linda Víctima Víctima Tengo lugares a donde ir Tengo cosas Vaya No te lo creo Se lo robó No te lo creo Mano El mal fe Es el League of Legends Más loco Bien Tengo el Fiel infinito Lástima De verdad De verdad Que terrible La cantidad Que me pude llevar En esta partida Es una Completa locura Lo pronto es que Ni siquiera estaba Fedeado ¿Sabes por qué fue? Solo por Pujarle No te lo creo No te lo maté 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 A ver si puedo farmear. Ok, si lo alcanzo a matar. No me robes farm, please. Dejame que necesito recuperarme un poquito. No me optimiza. Una campia dota, gente. Stop! No, 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 no. No, 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 no. la esta me ha campeado pero también me ha fedeado porque me ha regalado algunas kills y rachas wow potente loco potente 3 hachazos wow me fedearon un montonazo vamos a ver bien 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 loco pero es que me fedearon así la brear se murió luego vino la kaiza se murió luego vino el jack se murió luego vino otra vez la brear y volvió a morirse no eso lo quería para mi si me tiran a la R lo puedo llegar a matar RQ pero porque lo tiras para donde están los minions uy uy casi y ahora admirarme un rato y ahora Wow, man Increíble Dale, mátalo Apretala, eh Bien, Kalista Bien Demasiado focus, eh Es lo que les dije Pero Jax y esa Briarby van a hacer focus En las tetas Bien, se colocó enfrente Pero Qué troviadita Ay, ay, ay Ya sé No sé si ganemos Porque como tiene un muy buen focus Con el Jax y la Briar Está jodida la cosa Y pues el tanker se está jugando Como si fuera un top laner Se pone a pelear contra la Kai'Sa Sale mal Y no participa en la siguiente TF No proteja a nadie Es un problema Eso de aquí Qué mala suerte que se queden a uno de vida así Al servicio del dolor Mássacrere 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 Lástima, es la que me preocupaba de la R esa. Ah, y lo bueno es que logré matar a dos, logré matar a dos, logré matar a dos, quizás si podamos, ahí va el tank empieza a jugar como un top laner, empieza a seguir la kill y cosas por el estilo, ah, necesito botas, lo bueno es que no le puedo robar la ulti del Malphite. Podría ser eso de aquí en realidad, o si quiero protegerme del Scylla es por lo otro, vamos a ver, vamos a ver, si nos agrupamos probablemente ganemos, tengo nivel 16 ya, y el Scylla no puede robar la ulti del Malphite. Es que el Malphite es loco, mírame Malphite, mírame, mírame por donde ando yo, pero sáltale Malphite. No, es que el Malphite está esperando que sea bajo torre para poder golpear, así que los enemigos no tengan tanta desventaja. Y si te alejas amigo. the other. usamos no hay un top no hay un top no hay un top no hay un top El viejo man Que locura El viejo es bastante malo loco Es verdad, ¿cómo se quedó tan abajo de nivel el viejo? ¿Así qué? ¿Los dos dragones que tenemos? ¿Qué? Yo los hice, bro No, uno se lo robó el Malphite y el otro te lo regalaron Porque prácticamente pasaron en Gendermidlane Un clásico, el jungla diciendo Yo uso dos objetivos, cuando en realidad Le dejaron sacar los objetivos Más enemigos Se rulteas, mami Es que entre el tankens, el viejo y el malphite no hacen uno Los enemigos me están haciendo focus ¿Por qué no juegan para mí y ya está? Se quedan al lado mío ¡Bien! ¡Bien! Ayayay, prácticamente el Tankench me regaló. No creo poderlos cargar, qué lástima, loco. Menos mal para el Tankench. Y no solo eso, mencionó que me tiran todo. O sea, literalmente el Tankench, la boda ha muerto 23 veces. Bueno, lástima. La verdad es que perder una partida así no corresponde a un jugador como, por ejemplo, yo en esa partida. Porque es como que, a ver, la bot pierde. El jungla no hace absolutamente nada. Es como, pues, no es mi culpa por dar la partida. Terrible, terrible. Terrible. Oye, ¿qué es eso? Ya casi termino mi build. Qué lástima, man. No hay nadie para piquearlo. El Zayla se regala hacia el frente. Aparte, esa ulti del Malfa y el Zayla, pues está potente. Ahí está. Pues nada, gente. Si les gustó la partida, recuerden que por dejarle a like, pueden suscribirse y comentar. Como siempre, gracias por ver. Gracias por estar aquí en el próximo video. Adiós.